Oaxaca está de fiesta y hoy les damos la bienvenida a este programa especial que transmitimos a través de MBM Televisión. Hoy nos encontramos en la comunidad de San Antonino, Castillo, Velasco, perteneciente a los valles centrales de Oaxaca, una de las ocho regiones que convierten en este estado en un destino privilegiado en el mundo cultural de todo el mundo, de todos los que quieren venir a viajar. Yo soy José Luis Pérez Cruz y esta tarde le doy la bienvenida a mi gran acompañante y amiga Diana Hernández. Qué gusto estar contigo otra vez. El gusto es mío, José Luis. Y bueno, estamos, como bien lo dices, aquí en San Antonino, Castillo, Velasco, un lugar rico en cultura, en tradición y en gastronomía. Bueno, pues nosotros ya lo comprobamos hace unos momentos. Y por supuesto que la invitación está más que echa para que usted venga. Es un lugar ubicado aproximadamente a 33 kilómetros allá de la ciudad capital para que disfrute de todo esto en compañía de los amigos o de la familia. También los invitamos para que puedan estar reviviendo todos estos programas que nosotros hemos hecho a lo largo de esta semana a través de YouTube. Ustedes nos encuentran ahí como MVM Televisión y de esa manera estarán disfrutando, bueno, pues de estos programas que hemos hecho con mucho cariño. Y bueno, con todo ese cariño que tenemos para ustedes a través de esta señal de MVM Televisión, pues los invitamos también a que conozcan parte de los patrocinadores que nos están acompañando en esta aventura, en este recorrido por el estado de Oaxaca. Y bueno, yo quiero hablarles que si usted está buscando joyería oaxaqueña tradicional como la filigrana, pues que vaya a JAH Joyería, un lugar donde va a encontrar pues todas las réplicas de la joyería oaxaqueña maravillosa en oro de 14 kilates, pero también en plata .925. Ellos están ubicados, apunte la dirección, es Alcalá 205, letra A, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, casi esquina con la calle de Matamoros. Y también le puedo dar un teléfono que es el 514-4388 y puede llamar, pedir informes y conocer no solamente el diseño tradicional oaxaqueño de la joyería Diana, sino también el diseño contemporáneo que hace Judit Arriaga en este taller de joyería tradicional oaxaqueña. ¿Y qué te parece José Luis si con este tipo de joyería tan bonita también pues la complementamos precisamente con una buena vestimenta? En esta ocasión tú estás con una guayabera muy linda y yo por supuesto con uno de mis colores favoritos con este vestido elaborado por supuesto con forma 100% artesanal. Si usted tiene la curiosidad de saber en dónde, bueno pues yo le digo que es en mané alta costura, con ellas ustedes podrán encontrar absolutamente todo tipo de vestido, de noche, de cóctel, de boda, de 15 años. Vayan con ellos, están ubicados en Belisario Domínguez 826 o bien también pueden agendar su cita al teléfono 51 510 35 José Luis. Y para comenzar este recorrido por esta comunidad que no solamente nos ofrece lugares estupendos que conocer, sino mucho que comer y mucho que disfrutar a través de sus floridos campos que tiene San Antonio Castillo Velasco, pues los invitamos a que conozcamos una plática que tú tuviste con el presidente municipal. Así es, nosotros platicamos con el señor Andrés Sánchez Gómez y nos comenta un poquito acerca de todo lo que se vive previo a la guelagueza aquí en San Antonio Castillo Velasco. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con enorme gusto en esta mañana. Mi nombre es Diana Hernández y bueno, yo me encuentro en un lugar bastante lindo en el corazón precisamente de San Antonio Castillo Velasco. En esta ocasión tendremos una plática bastante amena con el señor presidente municipal Andrés Sánchez, a quien saludo con enorme gusto. ¿Cómo están? Buenos días señorita, pues bastante bien podríamos decir. Qué bueno, qué gusto. Y bueno, me gustaría que comenzáramos la plática. ¿Qué le parece con estos preparativos que ustedes ya están haciendo previo a la guelagueza que se celebra también aquí en San Antonio Castillo Velasco? ¿Cómo es que se empiezan a preparar desde dos meses antes? Bien, pues primeramente agradecerle la visita, el gusto de que nos visite, pues es mío también. Y hacerle la invitación este al público, al público de usted, para que realmente conozca San Antonio. Los preparativos aquí en San Antonio se empiezan a dar desde dos meses anteriores a la fecha de lo que es el lunes del cerro. En esta ocasión es 25 y primero de agosto. Realmente son preparativos de lo que son alimentos, preparar lo que son la música, la banda, los grupos que amenizan también aquí. Y preparar más que nada el evento esencial, que es los muchachos que representan y bailan el jarabe del valle aquí en San Antonio Castillo Velasco. ¿De qué manera las personas que habitan aquí San Antonio Castillo Velasco se involucran para poder también ser partícipes de estas fiestas de guelagueza? ¿Y a qué delegaciones estaríamos esperando en esta ocasión? Bueno, a las delegaciones invitadas, las que son invitadas de honor, pues tenemos a la región de la Mixteca, al jarabe mixteco. Ojoapan de León hace su presencia aquí en San Antonio Castillo Velasco. También como invitados de honor tenemos a la zona del Istmo, a las hermosas teguanas. Así es. A la región de la costa, pues Chutla. Tenemos a Flor de Piña. Flor de Piña, la región de Tustepec. Así es. Las hermosísimas mujeres. Las mujeres tan guapas. De Tustepec, que vienen a traernos aquí su gran presentación, que es Flor de Piña. Estas presentaciones se llevan a cabo ambos lunes también que allá en la ciudad capital. Sí, efectivamente son las delegaciones originales que se presentan en la ciudad de Oaxaca, en la guelagueza. Las que se presentan en la mañana nos hacen el honor de visitarnos aquí en las tardes. ¿Y qué le parece si con esto también aprovechamos hacerle una invitación a las personas que nos están viendo para que vengan y conozcan parte de la tradición y de la cultura que alberga precisamente San Antonio Castillo Velasco? Pues claro, la invitación va para todo su público que amablemente nos ve. Realmente que visiten San Antonio, que admiren su artesanía, su gastronomía. Y realmente San Antonio los recibe con los brazos abiertos. Cualquier época del año, no nada más en días festivos. Aquí en San Antonio los 365 días estamos de fiesta. Señor Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto haber estado con usted. Y bueno, pues amigos, esta fue la entrevista que tuvimos con el señor Andrés Sánchez, presidente municipal aquí de San Antonio Castillo Velasco. La invitación está más que hecha para que usted, junto con su familia o con sus amigos, vengan aquí a estas fiestas de la guelagueza y a disfrutar, por supuesto, la máxima fiesta de todos los oaxaqueños. Soy Ana Hernández y continuamos con la señal de MDM Televisión. Y bueno, pues es así como conocimos en voz del presidente municipal aquí de San Antonio Castillo Velasco, José Luis, el señor Andrés Sánchez. Parte de toda la emoción que ellos ya tienen para poder preparar esta guelagueza. Las personas están muy contentas, muy emocionadas ya de subir al Cerro de las Azucenas. Y bueno, continuamos con este programa especial que hacemos desde San Antonio Castillo Velasco, lugar donde se hacen unas blusas y camisas impresionantes en un bordado a mano increíble y también donde se comen las empanadas de amarillo más ricas de todo el estado de Guajara. Deliciosas, sobre todo cuando las pueden acompañar con su lechuguita, con, ¿qué te parece?, un rabanito, también con el limón o con estas rajas, ¿no?, de chile de agua, con la cebolla, en fin. Así es, Diana. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con nuestros amigos que nos están viendo a través de MDM Televisión para conocer, pues, una entrevista que hicimos con Julia Hernández Canseco? Ella es regidora de Cultura del municipio de San Antonio Castillo Velasco, quien nos habló acerca de algo que ni nos gusta en Oaxaca, las fiestas tradicionales. Vamos con esta cápsula. Les damos las gracias por continuar con MDM Televisión en este recorrido por San Antonio Castillo Velasco. Es un gusto y un honor que nos acompañen. Y hoy estamos en este parque central donde vamos a platicar con la directora de Cultura. Ella es Julia Hernández Canseco, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Julia? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Y bueno, ¿qué le parece si platicamos, le platicamos a toda la gente que nos está viendo, pues, sobre las fiestas que tiene San Antonio Castillo Velasco? Mire, aquí celebramos el domingo primero la fiesta del Señor de la Sacristía. El Señor de la Sacristía se celebra el primer lunes de carnaval. Aquí es la fiesta más grande que se celebra, que es el primer lunes de cuaresma. El Señor de la Sacristía es una imagen de... Es un Cristo. ¿Cómo es? Es un Cristo. Es un Cristo, sí. Es el Señor de la Sacristía un Cristo. Y es la fiesta más fuerte, podemos decir. Así es, la fiesta más fuerte. De ahí viene la fiesta del patrón San Antonino, San Antonino Obispo, que es nuestro pueblo. También lo mismo, hay calendas, hay gastronomía, hay jaripeo también. Somos muy fiesteros aquí en San Antonino. Y esta fiesta de San Antonino Obispo, ¿cuándo se realiza? Es el 10 de mayo. El 10 de mayo, el Día de las Madres. El Día de las Madres. Entonces, podemos venir a celebrar aquí a las mamás a San Antonino. Sí, así es. Pueden venir a celebrar. ¿Verdad? Los días domingo, puede venir la gente a la plaza, en el mercado. ¿Y qué puede disfrutar? Mire, podemos disfrutar de enchiladas, higaditos, estofado, caldo de res y las ricas empanadas, que no pueden faltar, que son aquí, aquí es la cuna de las empanadas de amarillo también. Hay panes también característicos aquí en San Antonino Castillo Velasco y hablamos de los corazones y los borregos. Sí, así es. Estos los pueden encontrar los domingos. Hay borregos, hay corazones. Eso es pan de yema. Pan de yema. Pan de yema son esos panes. También podemos visitar, si venimos un domingo, disfrutar de los talleres donde se elabora la camisa o blusa típica de San Antonino como la que usted porta. Así es. Aquí hay talleres familiares. Los talleres están en casas particulares, pero también podemos disfrutar nuestro mercadito, que las mismas artesanas se los llevan a los talleres para que a la vez tengan experiencias videnciales. Y bueno, aparte de las blusas también tienen muchas otras artesanías, ¿no? Artesanía en barro. En barro rojo está el señor José. Hay familias que se dedican a hacer la flor inmortal. Pues muchas gracias, señora Julia, por habernos acompañado aquí en este programa especial que hacemos desde San Antonino Casillo Velasco, un lugar que vale la pena conocer y que los invitamos a que lo hagan. Vamos a continuar con este recorrido. Gracias a todos por estar aquí. Los invitamos una vez más. Y aquí en este parque central de San Antonino Casillo Velasco estamos muy contentos de compartir lo mejor de esta comunidad de los valles centrales de Oaxaca. Y sobre todo después de esta entrevista que tuvimos con la regidora de cultura, conocer lo sabroso de sus fiestas, como las que se realiza el Domingo de Ramos de Semana Santa, pero también la fiesta patronal del Señor de la Sacristía y por supuesto la fiesta de San Antonino Casillo Velasco, el santo patrón de esta comunidad, Diana. Y como mencionabas, José Luis, el Domingo de Ramos que se vive de una manera espectacular aquí en donde los habitantes desde muy temprana hora, bueno, pues llevan varias ofrendas a este santo, precisamente a San Salvador, llegando a formar de esta manera una montaña artesanal en donde ellos llevan como ofrendas, bueno, pues parte de su gastronomía, parte también de los que ellos van cosechando y como mencionabas también, ¿no? Después todo esto se llega a comercializar. Así es, sin duda una oportunidad muy grande venir a esta comunidad y disfrutar de cada una de sus fiestas. Consultemos este calendario y bueno, vamos a continuar con las recomendaciones que queremos hacerles esta tarde acerca de nuestros patrocinadores y uno de ellos precisamente es Perfiles de Antequera, que ofrece para ustedes pues una gran cantidad de productos con los mejores precios y las mejores ofertas durante todo el año. Así que si usted es moflero o jalatero o herrero puede encontrar pues material para su trabajo precisamente en Perfiles de Antequera. Ellos se encuentran ubicados en la exgarita, ahí va a encontrar seguramente todo lo que usted está buscando y recuerde que Perfiles de Antequera somos su soporte en acero, Diana. Así es y para todos aquellos, en especial para todas las amas de casa que ya están a nada de hacer la despensa, yo los quiero invitar para que vayan a Comercial Meraz. Recuerden que ellos son líderes en canasta básica y de martes a miércoles encuentran una gran variedad en frutas y verduras y ya de viernes a domingo de despensa, ellos cuentan con 11 sucursales allá en la ciudad de Oaxaca así que no hay pretexto para que usted no haga la despensa porque recuerde que Comercial Meraz siempre te da más. Y Diana, ¿qué te parece si vamos con nuestros amigos a un corte y regresamos muy rápidamente aquí a MBM Televisión? Estamos transmitiendo desde San Antonino, Castillo Velasco. ¡Suscríbete al canal!